Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en que a veces las cosas no salen como usted las planea o como usted quiere. La vida no nos da lo que creemos merecer y eso es precisamente en donde las adversidades entran y se mide la templanza y la fortaleza de la gente. Le voy a contar una historia de Niccolo Paganini, que es una de mis favoritas. Algunos decían que era muy raro este violinista, que era sobrenatural, porque las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche en el escenario, en un auditorio repleto, esos admiradores estaban sintiendo la magia de su música. El director fue ovacionado, obviamente la figura de Paganini se diga. Paganini colocó el violín sobre su hombro y lo que sigue fue indescriptible. Pero a duras penas se lo voy a explicar. Todas las notas perfectas llegaban a la música a las fibras más íntimas de todos los corazones ahí presentes. Pero de repente, ¡paz! Una cuerda del violín se revienta. Para sorpresa de todos, Paganini siguió tocando. Al poco tiempo, dos cuerdas más de su violín se revientan. El público paró, la música paró, Paganini voltea a ver su violín, sonríe y dice, ¡Ahora el gran Paganini tocará para ustedes a una sola cuerda! Fue la ovación más grande que recibió este gran músico. ¿Cómo interpreta usted este mensaje? Obviamente, a veces a todos nos toca tocar a una sola cuerda. ¿Y qué es lo que sucede? De que es donde se mide nuestra templanza. Tocar a una cuerda significa improvisar, unir la fe, la esperanza en esos momentos de adversidad. Cuando esa adversidad toca la puerta, recuerde que tocar a una sola cuerda puede ser necesario. Y ahí es donde suceden los milagros, ¿no cree usted? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!